Un saludo a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo de American Truck Simulator Aquí en el canal de Youtube de Basajan Gamer donde vamos a continuar con el evento de Oklahoma Con la expansión de Oklahoma y después del último capítulo que tuvimos un desastre monumental Con un camión que se nos cruce pues aquí estoy en el taller después de haber reparado el camión Habiendo ya elegido un primer viaje que nos llevará por la zona digamos del sur Mantenemos esa ruta para el sur que no hemos explorado todavía Para hacer un pequeño transporte y luego a ver como se nos quedan las carreteras Y las posibles diagonales que podamos hacer para ese segundo transporte que estamos haciendo en cada capítulo Pues nada gente pues vamos a ir para allá es una carga de coches Arrancamos Tenemos ahí el... Esto pero lo quitamos ¿Tenemos puestas las luces? Ahora las tenemos puestas Parece un árbol de navidad ¿verdad? Hemos hecho unos pequeños cambios No me he animado a cambiar el parachoques y el frontal Pero bueno Como jugamos de dentro tampoco lo notamos mucho Y creo que el camión no ha perdido su esencia de old school También he mirado a ver si había alguna manera de mejorar un poquito alguna cosilla Y lo cierto es que no Lo cierto Lo cierto es que Estoy cómodo con el motor Que tiene más potencia Y con el desarrollo de 18 Así que No entiendo muy bien que ponga que no es apto para Para transporte pesado Y bueno Lo que ya hemos visto Ahora mismo De Oklahoma Las excepciones que es un derece pequeñito Y han confirmado el siguiente que va a ser Nebraska Y... Bueno No sé yo si Será más grande Pero digamos que van pasito a pasito Hacia el este Sin hacer demasiados alardes De meter una gran actualización Sé que es algo que Te digo que si la actualización es más grande Muy grande Y cuesta un poco más La gente no se queja El problema con este quizás ha sido Que es un mapa muy pequeño Prácticamente nos lo hemos recorrido todo Luego ya veremos cuando acabemos este capítulo O cuando terminemos el evento Veremos Cuanto hemos completado del mapa Y ya vimos el otro día que Texas Lo habíamos tocado más bien Que ya habíamos superado incluso Lo que habíamos hecho en Texas Y en Texas estuvimos moviéndonos mucho Y que vimos que había Que nos movimos mucho en los alrededores Pero en medio no No tuvimos tanta suerte De tener la oportunidad De llevar cosas más al medio También quiero comprar algún taller Por aquí Abrir algún garaje Porque el de Portland está bugueado Ya confirmado en cierto modo Está bugueado He cambiado incluso los conductores De hecho la última cosa que he hecho ha sido Intentar mejorar un poco el camión Para ver si de esa manera se animan a cogerlo Porque claro lo tenían tan básico Igual les daba vergüenza cogerlo Pero bueno Que me da mucha rabia Que haya bugs de ese estilo Que la IA se te quede Atascada Que no Que no han hecho nada Nada En bastante tiempo Por cierto O sea no es una cosa De un día para otro Porque creo que lo compré Cuando fuimos a Antes de Texas Y mirad donde estamos ya Cuantos días habrán pasado Desde entonces En el juego Y no ha habido Ningún progreso Ni un puñetero viaje Ni un puñetero viaje Vale es el primero Que me estoy confundiendo Hay una barrera ¿no? Pues ya la puedes abrir O sea Aquí no veo Vamos a tener que Al hacer así Porque si no no veo Cuando si abren la barrera o no Me vas a dejar cogerlo Oye Ahí para la hostia Que está para otro lado Vale vale Si soy idiota Si es que esa no es la No entendía yo El movimiento Como se va a hacer Vale Fue un buen viaje Estaba yo diciendo Y como se entra Vale Vale Me parecía raro Que estuviese así Pero Ya hemos estrenado Entonces el camión Hemos pegado golpes No he hecho daño Pero He puesto cuatro detallitos Pues nada Vamos a ir Camino de Camino de El auto Vale Con estos coches Que tenemos que llevar Y Nos vemos Si hay algún evento Y si no En destino Hasta luego Gira a la izquierda Vamos a ir ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Continúe a la derecha y vuelva a girar a la derecha. ¿Qué pasa? Gira a la derecha. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vaya recto. Continúe a la izquierda y vuelva a girar a la izquierda. Gira a la izquierda. Gira a la izquierda. Continúe a la izquierda. Continúe a la derecha y vuelva a salir a la derecha. ¿Qué pasa? Continúe a la derecha. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Tanta derecha. Tanta derecha. Tanta derecha. Gracias por ver el video Continúe a la derecha y vuelva a salir a la derecha Salga a la derecha ¡Vaya recto! Salga a la derecha Salga a la derecha Continúe a la izquierda y vuelva a girar a la izquierda Continúe a la derecha y vuelva a girar a la derecha Gira a la derecha Gira a la derecha Acabamos Gira a la derecha Gira a la derecha Gira a la derecha Bueno, ha sido un viaje cortito, ¿verdad? 109 millas nos sirve en principio Tenemos una más Vamos a ver Hago otra entrega Ahora estamos en esta zona de aquí Igual para ver un poquito mejor hacia donde nos conviene ir Porque en esta zona no hemos estado Entonces, ahora Por ejemplo, desde aquí Tirar a Oklahoma City Tirar a Clinton Posiblemente no sean todos los kilómetros que necesitemos Es igual a Tulsa Es igual a Tulsa Podría ser un buen viaje A McAllister también sería otro buen viaje Pero bueno Incluso a Woodward Aprovechando esta carretera Que tenemos aquí Woodward Tulsa Si Oklahoma City Está a la distancia Nos sirve Antes desde Atmore Hasta donde nos salía Hasta Oklahoma City No nos daba Entonces desde el Auton Yo creo que tampoco nos va a dar Luego vamos a ver Desde el Auton Desde el Auton Tenemos a Atmore Otra vez ida y vuelta, ¿verdad? Lo que hemos dicho en algunas ocasiones Que es muy original No es muy diverso En muchas ocasiones Es como que te invita a ir una y otra vez ¿Cómo está esa zona de Texas? ¿Sería por amarillo? ¿No sería por aquí? Y para ir a por esta Pues es como que vayamos a Esto nos vale, ¿no? A ver, ¿qué es eso? Tenemos a Tulsa Tendríamos un buen viaje a Tulsa Yo creo que vamos a hacer ese Se paga bien además Y tengo que compensar Que mis otros trabajadores No dan un palo al agua Vamos a ver Nos pondrán el remolque por aquí mismo Y saldremos ya Comencemos Estamos preparados para salir Estamos preparados para salir Gira a la izquierda Gira a la izquierda Gira a la izquierda Sacar la foto Sacar la foto De rigor Y también vamos a mirar el mapa del mundo para ver un poquito la ruta que nos ha dibujado Que es una ruta Que es una ruta por esta que no tenemos hecha Y esta que tampoco la tenemos hecha Así que es lo correcto Es lo que esperábamos además Hacer en cierto modo Estas Pues lo malo es eso Que tenemos que ir y volver por muchas de las carreteras que hemos hecho un trayecto Tenemos que hacer de vuelta aquí Hemos cumplido Pero en esta de aquí Hicimos uno de los dos trayectos Y el otro está todavía sin hacer Aquí por ejemplo Hay tramos que sí Hay tramos que no hay que tener Hay que vigilar mucho eso Porque hay tramos que se completan Los que son por ejemplo Carrera estrecha Carretera estrecha Pero hay otros que el viaje es doble Y ya estos cacharros ya ni os cuento Esos nudos son bastante bastante molestos En lo que respectaba a Oklahoma Lo que hemos dicho 46 Prácticamente hemos hecho la mitad Vamos a seguir esta ruta Y vamos a llevar estos cochecitos Que los están esperando Continúe a la derecha Y vuelva a girar a la derecha Gira a la derecha Gira a la derecha Vaya recto Vaya recto Mantente a la derecha Mantente a la derecha Mantente a la derecha Mantente a la izquierda Mantente a la izquierda Gracias por ver el video 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 Continúa a la derecha y vuelve a salir a la derecha Salga a la derecha Mantente a la izquierda Mantente a la izquierda Mantente a la izquierda Mantente a la derecha Mantente a la izquierda No, 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 no. Continúe a la derecha y vuelva a salir a la derecha. Salga 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 a la derecha. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. Continúe a la derecha y vuelva a girar a la derecha. Gira 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 a la derecha. Continúe a la derecha y vuelva a girar a la derecha. Gira a la derecha. Gira a la derecha. Se acabó Bueno, pues hemos llegado Peculiar el sitio No lo voy a negar Peculiar cuanto poco O sea Un poco arrobiendo desde aquí Me ha confundido mucho Lo de los remolques O sea, lo de la grúa esta que estaba ahí con el contenedor Sí, así y todo eso Tenemos que dejar el remolque ahí atrás En principio Esto es muy malo para los neumáticos Vamos a meter un poquito para este lado Todo para ver exactamente dónde tenemos que ponerlo Porque no lo veo Me cago una puta Esto gira muy atrás Si puedo A medida que igual hay que dejarlo No No Está abierto demasiado al final Vale Ahora que ya sé que tengo que igual librar un poquito las vías Meterlo Bien escoradito Me engaña mucho la perspectiva de Bueno, ahora está en escorado Está en escorado Paramos el motor y miramos Al final no era tan escorado Lo hemos arrimado muchísimo A cada vez que encima para como se nos ha ido a un lado Un poco chapuza Pero bueno Ya digo que últimamente no me estoy encontrando con Chimeneas Me da una perspectiva rara Me está costando Vamos a tener que Y no estoy Y no va mejor Por el hecho de De haber estado haciendo ahora unos cuantos transportes La verdad es que no No lo estoy viendo Vale Está comprando la tienda rueda Tenemos ya el segundo de hoy Este capítulo Segundo de hoy Y con ello terminamos este capítulo Descubriendo El mapa de Oklahoma Subimos un puntito de habilidad Y solo nos queda el ahorro de combustible A nosotros No nos ha contado No nos ha contado No nos ha contado Pues vaya gracia Pero nada Tendremos que seguir haciendo capítulos de estos A ver si podemos empalmar Ya digo El primer capítulo creo que hicimos uno Y de repente vi que eran pares Me resultó raro Y ahora mismo acabamos de ver que hemos hecho uno Que a ver Más de 100 millas era Dentro del territorio de Oklahoma Entrega en Oklahoma Y no nos lo ha querido contar Igual es que estamos Hemos pasado ahí una barrera Igual resulta que esto es territorio de otro sitio Yo qué sé Pero la verdad es que es algo que Me fastidia bastante Porque no es la primera vez Y ya digo En otro lado Tenemos que ver si los conductores Como se puede ver Los de Portland Están totalmente AFK No hacen absolutamente nada Habrá que vigilar un poquito esto Porque Me veo cerrando el chiringo El de Portland Porque vamos Tenemos tres camiones Que no hacen absolutamente nada Por eso estoy buscando también Un taller nuevo Para migrar a esos conductores Y luego probar A ver si se puede meter otro Y que funcione No sé si el problema va a estar En ese taller de Oakland Que está Tenemos que ir a Oakland Que está aquí arriba Está en Oakland Oakland O sea en Oakland En Portland Es el taller Coño No sé si el de Kenworth Aquí Aquí Tenemos este aquí Y no son capaces de coger nada O sea No sé qué le pasa Pero bueno ya lo iremos viendo Tenemos que terminar este evento De Oklahoma Intentaremos hacer ahora A ver si nos podemos hacer Unos cuantos viajes Así rapiditos Y Y completarlo En un principio Tenemos que completarlo En el próximo capítulo Igual tenemos que hacer uno más Ya se verá Según nos vaya sumando ¿No? Aquí En el canal de Basejano Gamer de YouTube Estos gameplays exclusivos Para el canal Estos gameplays Que son exclusivos Precisamente porque Ya os habéis dado cuenta Estamos jugando en ultra ancho Y esto en Twitch Así como lo estáis viendo No se puede además Así no hay distracciones Podemos jugar Podemos disfrutar de los viajes Plenamente Como si estuviésemos En un camión real Como si me estuviese Acompañando a mí En la cabina Con todo esto Muchísimas gracias Por el apoyo Seguidme aquí en YouTube Y también en el canal De Basejano Gamer En Twitch Uniros Campanita Y a Recibir las notificaciones Hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!